Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al vídeo de la programación de la semana siguiente en el que aprovecho también a comentar un poquito las últimas novedades del grupo Innovate Spain Las novedades un poquito así las últimas, no voy a comentaros todo porque si no me lleva bastante tiempo Un poquito por ejemplo comentaros que este grupo es de Steam para aquellos que no lo conozcáis que para poderos inscribir, solicitar la inscripción en este grupo en la misma descripción de este vídeo vais a ver que hay una línea en la cual pone solicitud de inscripción grupo SDK o algo así o grupo Innovate Spain, tenéis que ir a un enlace, ver un vídeo y solicitar como digo la inscripción por ejemplo que hemos hablado en esta semana, los últimos mensajes son los más populares pues por ejemplo un juego para Android que es un Zombie Survival por ejemplo que se ha publicado hace muy poquito o por ejemplo hemos hablado un poquito sobre la película Pixels o por ejemplo un sorteo especial de packs que va a hacer SDK, lo vamos a ver ahora un poquito o por ejemplo otro sorteo que va a hacer este caso Werser, The Killing Floor más otro juego para los participantes como digo de este grupo por ejemplo SDK va a sortear para los integrantes de este grupo de Innovate Spain por ejemplo, pues lo podemos ver aquí, creo, un segundito pues por ejemplo estos juegos chicos The Incredible Adventures of Van Helsing, la franquicia The Elder Scrolls Scream, Legendary Edition, la mejor edición Borderlands 2, Game of the Year Edition XCOM, Complete Pack Metro Redux Bundle, que son los dos metros, los últimos Company of Heroes 2, The Western Front Armies y Napoleon Total War Collection y el sorteo es el próximo día 14 pues por ejemplo estas son las cuestiones que se pueden apuntar todos aquellos que estén inscritos como digo en este grupo Innovate Spain en el sorteo de Sergi, pues lo mismo pues tenemos aquí un segundito sé que son dos juegos que es Defense Alliance 2 y Killing Floor vale, bueno pues también se sorteará para todos los integrantes de este grupo de Innovate Spain con lo cual os animo a todos ya somos ciento veintitantos asociados que estamos en el grupo inscritos en el grupo con lo cual pues os invito a todos a que si cumplís las condiciones pues os inscribáis porque al final lo que pretendemos es que este grupo sea muy grande vale, eso es lo que pretendemos bueno y luego análisis que hacemos entre todos de los juegos para que podáis ver un poquito que opinamos de los últimos juegos vale, hacemos quedadas va a haber eventos de hecho uno de los eventos que ahora vamos a ver en la programación le voy a publicar aquí ya veremos a ver como porque creo que yo no puedo hacerlo porque no tengo juego bueno, es un tema aparte pero bueno pero bueno, eventos de quedadas cuando se finalice la serie de Endless Space probablemente aquí en el evento aquí anuncie una posible competición entre suscriptores y youtubers del Endless Space hasta ocho jugadores podemos jugar pues igual hacemos una quedada para jugar entre todos y pasarlo bien un rato porque no y luego si queda bien la partida del vídeo y demás pues probablemente lo publicaría en el canal muy factible así que bueno pues nada os invito a que para todos aquellos que no estéis inscritos a que lo echéis un vistazo y si os interesa pues ya lo sabéis seguís los pasos marcados en la descripción de este vídeo y ya está dicho esto ahora vamos a pasar a comentar un poquito la programación para esta semana que viene lo primero deciros que he actualizado la descripción del canal incluyendo tres tres secciones una de ellas ya la conocíais que era directo que esta bueno pues ya la llevo utilizando bastante tiempo pero no la tenía he redimensionado todo porque este apartado de descripción no deja meter no podemos escribir todo lo que nos de la gana vale hay X caracteres 100, 200 los que sean y a partir de ahí no te deja escribir más bueno pues he redimensionado todo esto un poquito estas son todas las secciones que tiene el canal creo que están todas no creo que me haya dejado ninguna y he incluido las dos últimas que todavía no se han estrenado en el canal y que espero que dentro de poco que ya sabes que tengo problemas de poder incluirlo todo en el calendario son muchos juegos son muchas series y hay veces hay algún problemilla para poderlo tener todo pero bueno hemos incluido la sección retro que son para gameplays de I o series de juegos de más de 10 años y la sección estreno que es o bien en directo o bien en diferido que sean gameplays de juegos recién salidos vale esto me lo va me va a dar la oportunidad de hacer esto uy un segundito porque he visto aquí se me ha olvidado poner el punto el canal de SDK vale el privilegio que tengo por tener el canal premium de SDK que voy a tener acceso a juegos recién estrenados entonces aquellos juegos que considere que que son de mi gusto que son del canal que son perfectos para el canal pues entonces muy probablemente habrá opciones de poder hacer o bien un directo o bien un gameplay en diferido de ese juego vale vamos a pasar ahora si a la programación del canal como siempre desde la página principal del canal tenemos aquí un pdf en el cual se nos va a abrir una pantalla y nos va a decir un poquito la programación de esta semana que viene muchísimas novedades solamente tenéis que fijaros en las coletillas fin inicio o sea mucho tema hay aquí primero acabamos con el tutorial de Capitalism Lab pero acto seguido comenzamos con la serie de Capitalism Lab vale empezaremos una partida va a ser en torno a unos no más de 10 episodios le calculo de este juegazo de Capitalism Lab lógicamente ya no va a ser tu tutorial ya va a ser una partida me montaré un escenario y en ese escenario intentamos jugar la mejor manera posible vale para intentar ver ya todo lo que vimos en el tutorial intentar verlo todo junto en una única partida que al final es como yo creo que mejor vemos y conocemos este juego Galactic y Galactic In Editors que estábamos haciendo el tutorial finalizaría el último tutorial el martes y el sustituto de este juego va a ser Eador Masters of the Broken Wall que lo haremos el viernes y el domingo y durante unas cuantas semanas le vamos a tener en el canal un juegazo 4x estrategia elementos RPG de gestión estrategia por turnos combate por turnos quiero decir o sea un juegazo que os invito a todos a que a que no os lo perdáis por otro lado la semana pasada habíamos comunicado que State of the Kai había finalizado la serie más que nada porque me acabé el juego que juegazo chicos y además que aceptación ha tenido ese juego en el canal no esperaba menos porque es un juegazo sinceramente pero bueno vamos a comenzar chicos vamos a comenzar el State of the Kai con su primer DLC Breakdown si os adelanto que tanto voy a subir los dos DLCs tanto el Breakdown como Lifeline y ambos DLCs no espero más de 10 episodios a lo sumo cada uno vale más que nada porque ya llevamos en total van a ser 40 más 10 50 en total serían unos 60 episodios de State of the Kai entonces no pretendo hacer esta serie tampoco eterna vale lo dicho haremos unos 8 o 10 episodios de Breakdown y después acto seguido haremos unos 8 o 10 episodios de Lifeline del segundo DLC de este juego de State of the Kai pero también vamos a comenzar serie de un juego survival a mi parecer no sé si la palabra exactamente es olvidado tuvo su momento en el cual varios youtubers subieron este juego gameplays sueltos no subieron serie larga pues nosotros vamos a subir serie un poquito larga la espero de entre no menos de 10 episodios vale en principio ese será mi planteamiento no menos de 10 episodios de Death State además en su nueva versión que es Reanimated vale con lo cual comenzaremos también entonces el viernes el jueves perdonarme por la tarde serie de este juego Death State que más ah bueno el comienzo de Adorn Masters of the Broken World está en la sección en el punto de mira chicos traemos de nuevo Nom Nom Galaxy lo he grabado ayer y os he de decir que juego más divertido solo os digo eso no sé si he estado una hora o algo así jugando y que juego más divertido y este juego puede apuntar muy alto al menos eso espero vale tengo muchas esperanzas de este juego los que ya estáis en el canal hace tiempo ya sabéis que en su momento subí una miniserie de este juego apenas nadie lo sube al a Youtube y mucho menos que hablar al castellano creo que de hecho yo creo que fui el primero en su momento y ahora no sé si habrá otro Youtuber más o otros dos que igual han subido un gameplay bueno pues nosotros aquí subimos otro gameplay en la sección de punto de mira es un juego que está en early access y le seguiré la pista muy muy de cerca vale ¿por qué he subido este juego ahora? porque hace nada hace tan solo 3-4 días que ha salido un nuevo parche de este juego vale entonces he dicho perfecto justo sale parche sacamos el juego en esta sección en la sección conociendo a traemos Song of the Mirne sinceramente creo que os va a sorprender este juego juego que es RPG con survival roguelique no os quiero decir más pero es un juego que me ha sorprendido y me lo he pasado pipa con lo cual Song of the Mirne para el viernes por la tarde lo tendréis en el canal y ya por último no todo iba a ser tan bonito y tan precioso y lo mejor del mundo tendremos tengo que lamentar comunicaros que tendremos evento de Xenoverse probablemente no es seguro 100% pero probablemente lo tengamos el domingo sobre las 5 de la tarde depende un poquito también el horario con Abelatox sabéis que este evento que será en directo en abierto para todos sabéis que es una apuesta que perdí es bueno a fuerza de de machacarme Abel consiguió que accediera a una cuestión que que era imposible de cumplir que yo pensé que no no se podía cumplir que eran ciertos likes en un directo que hice 40 likes que dije yo que no llegábamos ni de coña y se llegó se llegó durante el evento durante unos minutos porque luego de hecho se bajó un poquito claro al decirlo yo eso no bajarlo 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 se empezaron a hacer la gente dislike durante unos minutos pero luego volví a subir y de hecho pues ese vídeo en concreto ya no tiene 40 tiene 54 likes con lo cual al final perdí la apuesta y no me veo más que en la obligación que hacer este evento de Xenoverse ya sabéis que es Dragon Ball Xenoverse odio esas sagas que no tengo ni idea de jugar tengo el juego pues por la cuenta premium de SDK no he jugado nunca de hecho me planteé para allá atrás digo que hago juego un poquito para no hacer mucho el ridículo es que paso o sea es que no quiero ni perder el tiempo o sea es que probablemente este evento lo mismo tardamos 5 minutos y le mando a tomar por el culo a todo vale o no o igual me gusta un poquito y dure o me pase una risa si estemos media hora o una hora es que no lo sé sinceramente pero la verdad es que vamos a intentar pasar un buen rato porque no vamos a pasar unas risas espero que Abel no sea muy duro conmigo Abel se la pasó el juego entero conoce la saga conoce todo es un juego que es de lucha de esto de destrozarlo todo lo que se ve yo que sé Goku son Goku y todos estos yo que sé pero bueno haremos este evento como digo presumiblemente para el domingo a las 5 de la tarde esto lo publicaré si definitivamente la hora es concreta pues os saldrá el evento en los canales también si estáis asociados al grupo de Steam de Innovate Spain os saldrá el evento porque también lo anunciaremos por ahí y espero veros a todos para oye pues para disfrutar para reírnos un poquito a ver qué tal va el qué tal va el asunto y yo creo que aquí finaliza la finaliza y aquí todo si decidos o recordaros lo que he dicho antes creo que nunca una semana ha habido tanto cambio de serie esto hombre State of Decay ahora es State of Decay Breakdown Capital is Lab ahora es la serie en vez del tutorial es la serie y demás pero si es cierto que veo mucho inicio mucho fin y eso me gusta porque ya sabéis que yo siempre busco intentar daros variedad dentro de un control pero daros variedad una cosa me queda más por deciros probablemente Endless Space finalice la semana que viene juegazo o sea quiero decir me estoy planteando bueno os lo he dicho antes con el tema del grupo me estoy planteando una vez finalice la serie abrir un anuncio en el grupo para que la gente se pueda inscribir para echar una partida multiplayer con todos vosotros si no sale si veo que la gente pasa del asunto o lo que sea yo que sé yo creo que no porque yo creo que hay gente que de hecho ya me lo está diciendo que lo hagamos pero bueno si no saliera es que me estoy planteando incluso subir una nueva serie no en la sección aprendiendo A sino en la sección jugando del DLC Disarmony que es un nuevo enfoque del juego porque el dinero no se utiliza esa facción armonía no utiliza el polvo no utiliza el dinero como digo y puede dar un enfoque bastante distinto a la estrategia a como jugar a como jugar esa partida y demás así que os digo que de alguna de una u otra manera ya sea con suscriptores o ya sea abriendo una nueva serie ya os digo que Endless Space va a seguir en el canal porque es que me está encantando o sea es que me va a dar pena dejar la partida no a la mitad porque llevamos la partida muy avanzada para los que seguís la serie ya sabéis que estamos en un momento muy álgido de la partida de hecho estoy haciendo los gameplays más largos los vais a ver los tres gameplays de esta semana vais a ver que son más largos de lo habitual no van a ser de 20 o 40 minutos van a sobrepasar la hora y alguno se va a acercar incluso a las dos horas pero precisamente porque intento dar ya fin a la serie y como digo probablemente va a ser ya la semana siguiente el sustituto para Endless Space estoy barajando entre 5 o 6 juegos solo os digo eso y no tengo todavía claro que juego va a ser o sea no lo sé no sabría deciros probablemente el fin de semana que viene ya sea capaz de deciros igual no lo sé de deciros que juego es el que igual incluso ya salga en la programación de la semana que viene es que no lo sé chicos pero bueno nada venga no me enrollo más espero que sea de vuestro agrado ya sabéis que este vídeo es perfecto para que me pongáis vuestras sugerencias vuestras recomendaciones que os está pareciendo en los juegos que estoy subiendo si si este juego el de Aztec igual nos ha gustado y joder Iván como nos subes esto o todo lo contrario joder que bien mira que no lo había visto ya en el canal hace mucho tiempo en Youtube yo que sé ya sabéis que este este vídeo en los comentarios de este vídeo es un sitio y un momento y un lugar idóneo precisamente para expresar vuestra opinión sobre lo que os gustaría que subiera o sobre lo que no os gusta que esté subiendo vale así que bueno nada más entonces muchísimas gracias a todos por estar ahí por apoyar el canal y nos veremos sin falta en los siguientes vídeos eventos programaciones cracks bueno no cracks no eh ofertas parches actualizaciones ya sabéis subimos mucho así que venga hasta luego a todos